Alejandro Toledo, el expresidente Alejandro Toledo ha explicado esta mañana a través de la radio en una entrevista que nuestro colega Raúl Vargas le hizo, o ha tratado de explicar más bien cómo es que su suegra consiguió 5 millones de dólares para comprar propiedades muy costosas, muy lujosas en Lima, Perú. Bueno, las explicaciones no han convencido a los políticos. Hemos visto hace unos minutos las declaraciones, las apreciaciones de los parlamentarios. Hemos invitado al congresista Carlos Bruss para analizar el tema. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Escuchaste las declaraciones, Alejandro Toledo? Sí, las escuché completas. ¿Y a qué conclusión llegaste? Bueno, primero comprobé que efectivamente esta operación no es muy santa. Y llegué a esa conclusión porque de lo dicho por Alejandro Toledo está claro que él ha cambiado su versión. En el primer momento, cuando sale a la luz esta operación... La casa primero. La casa. Él dice que son dineros de su suegra, que es una señora muy solvente, de mucho dinero, dinero que había acumulado de una indemnización del holocausto, además de sus inversiones, producto de matrimonios que había tenido, creo que Abel mencionó dos matrimonios que ya habían fallecido y que le habían dejado algunos recursos. Y de lo que ha dicho hoy día, Alejandro Toledo, de su propia boca, la plata no era de la suegra, sino de su buen amigo, Joseph Maiman, un empresario israelí. Entonces, ahí es la primera mentira, el elemento del país. Después empieza a dar explicaciones de cómo se hizo este crédito y habla de que es un crédito hipotecario. Como tú sabes, si algo conozco son de los créditos hipotecarios. Por supuesto. Ha sido ministro de vivienda. Y hemos desarrollado, desde que empezamos nuestra gestión, empezó el crédito hipotecario en el Perú. Mi vivienda. Gracias. Y un crédito hipotecario no tiene las características de ese crédito que le han dado ahí a la suegra de Toledo. Bueno, como muchos de los que nos están escuchando han sacado un crédito hipotecario. ¿Alguna vez? Saben perfectamente que el crédito hipotecario, el banco exige que en la minuta de compra-venta se ponga de que se está sacando un crédito y por lo tanto la propiedad, en esa misma minuta, se está hipotecando a favor de fulano y tal. Pero es que el banco se asegure, porque tú firmas la minuta, eres dueña de la casa y no hiciste la hipoteca, y ya el banco se fregó. Entonces, toda la gente que tiene un departamento de vivienda sabe que es así. Así se hace una hipoteca. Y también sabemos, todos los que alguna vez hemos comprado nuestra casita con una hipoteca, que el banco no suelta, no suelta la hipoteca hasta que no has pagado la hipoteca. Así es. Es decir, la casa tiene una hipoteca en la documentación. Los documentos de la propiedad tienen el registro de la hipoteca. Sí. Entonces, en escritura de compra-venta figura el bloqueo y en el registro público, cuando se traspasa la propiedad, se traspasa, pero con hipoteca. O sea, hipotecada. Y se ha visto el registro público de este inmueble, no está hipotecada. No, no está hipotecada. Se menciona que se pagó efectivo, no se menciona ningún crédito, no se menciona ninguna hipoteca. Entonces, eso no es crédito hipotecario, segunda mentira. Es segunda mentira. Entonces, ahora lo que se nos vino a la pregunta es, ¿por qué Joseph Maiman, de pronto, le da 5 millones de dólares a la suegra de su pata Toledo? Porque se los da, primero, avalando un crédito de Escocia Bank de más de 3 millones de dólares y después a través de un giro de 2 millones que dicen que es un crédito privado entre ellos dos. Entonces, ahora cambio la frase. Yo pensé que Toledo tenía la suegra que todos queríamos tener, pero ahora parece que Toledo tiene los amigos que todos quisiéramos tener. ¿No? Yo no tengo amigos que me presten 5 millones de dólares. Además, de repente te los prestarían a ti, de repente, ¿no? Pero no la suegra. Pero a tu suegra, que tiene 86 años. No, es poco creíble. Entonces, aquí está claro, repito, Toledo cambió la versión, la plata ya no es de su suegra, ahora es de su pata Maiman. En segundo lugar, el crédito no es un crédito hipotecario, es un crédito así, que le han dado cash y no sabemos cómo. Y todo lo que se envuelve aquí de estas empresas formadas con la empleada de limpieza, el vigilante y la señora que está un momento en la empresa, después la sacan, es una cosa extrañísima. Totalmente extraña. Ahora, ¿un banco le prestaría 3 millones de dólares a una anciana para que compre una propiedad en otro país? No. Primero, no le presta a una persona de más de 60 años. Entonces, compruébelo cualquiera de las personas de 60 años y pide un crédito hipotecario, no te lo dan. Porque es un crédito que generalmente se paga en 15, 20, 25 años y en 60 años ya estás al borde de la esperanza de la vida y no vas a tener el tiempo para poder pagarlo. Entonces, como técnica bancaria, un banco no presta a gente de esa edad, menos a una señora que tiene, no sé si 84, 86 años, de ninguna manera le presta. En segundo lugar, lo que ha dicho el presidente Toledo es que no, pero lo que pasa es que en el contrato de crédito dice que si la señora fallece, la hija va a pagar el crédito. O sea, la señora Eliane Karp tiene plata suficiente para pagar 4 millones de dólares. Creo que ahí se le fue la boca al presidente Toledo. Porque entonces, ¿de dónde peca tan mía? Además, Eliane Karp tiene 60 años. Claro. Entonces, el banco tiene que haber analizado el crédito de la señora Eliane Karp. Y la señora Eliane Karp, ¿qué cosa demostró, qué riqueza demostró para que el banco le dé el crédito también a ella? Porque la probabilidad de que la señora Ferenberg muera antes de que acabe el crédito hipotecario era alta. Por supuesto, nadie desea que ocurra, pero la estadística es así. El número de 86 años ya no tiene muchos años más de vida. Entonces, la probabilidad de que la señora Eliane Karp iba a pagar ese crédito era altísima. Entonces, tiene que haberla hecho un análisis de crédito de ella. Y si ella pudo demostrar que podía pagar 4 millones, sería bueno que nos cuente a los peruanos cómo sí puede ella demostrar su albeza suficiente para pagar esa cantidad de plata. 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Ahora, el propio Alejandro Toledo ha dicho, quiero ponerle el cascabel al gato. Ha dicho, ¿no? Ha dicho que no quede ninguna duda. Estoy dispuesto a ponerle el cascabel al gato porque sé que esto me está afectando políticamente. Número uno, voy a solicitar que me levanten mi secreto bancario. Eso suena bien. Es más, si le levantan el secreto bancario, ¿qué le pueden encontrar? Evidentemente, si están haciendo todo este carrusel para comprar a través de la suegra con una supuesta plata prestada por Mayman, caray, en su cuenta bancaria no está. Allí no está. Y además, Cecilia, ¿qué es lo que la fiscalía va a hacer de todas maneras? Si le hice una investigación de este tema, tú fueras fiscal, ¿qué cosa es lo primero que haces? Ah, levantas el secreto bancario. La gente que le haga una investigación de no levantas el secreto bancario sería una broma al país. O sea, él se está adelantando a algo que le va a pasar de todas maneras por esta investigación fiscal que le están haciendo. Así que no es tampoco que se está desprendiendo de un secreto y está abriendo su información. Mira, yo pensé ver hoy a Alejandro Toledo y exhibir, fíjense, aquí están las cuentas de mi suegra. Mi suegra me ha autorizado a enseñar esto. Aquí está la cuenta. La cuenta la tiene en el Banco Scotia, que abrió su cuenta hace 40 años y ahí ha ido apositando su plata. Y empezó con un millón, ahora tiene 10, 12 millones y esos 12 millones aquí están los 5 que trajo Perú. Con eso, mira, ahorita estaríamos hablando del ciclón en Oklahoma, cualquier vaina de esas, pero no estaríamos hablando, porque habría aclarado sin ninguna duda este tema. Pero no, ahora resulta que la suegra no tiene plata. Dijo lo poco que ella tiene. Él dijo lo poco que ella tiene. Entonces ya no es la suegra que era una suegra muy acaudalada, sino ahora es su pata Mayman, que claro, es un hombre de mucho dinero, pero que eso no fue lo que dijo inicialmente. Ahora, digamos, la figura y la defensa, ¿no? La figura es la suya diciendo que todo es transparente, que le va a poner el cascabel al gato. La defensa viene por algunos de los representantes, no todos, porque varios han preferido no decir nada, imagino que no deben sentirse muy bien. Pero algunos de los representantes, por Perú posible, han ensayado una tesis que a mí me parece un poco alucinada. Han dicho, el dinero es de la suegra. Sí, escuchamos. Y la suegra, este, no, sería la investigada, Alejandro Toledo no tiene por qué ser investigada. Y además han dicho que la suegra no es funcionaria pública, no ha sido funcionaria pública, por lo tanto no tiene por qué... Ser susceptible de sospecha. Y el Parlamento no tiene por qué meterse porque ella nunca fue funcionaria pública. Mira, es decir, eso es como que imagínate, el día de mañana se descubre que mi hijo, que no ha sido funcionario público y no es funcionario público, es dueño de cinco edificios de mi vivienda. Entonces, yo digo, esa es la misma excusa. No, mi hijo no ha sido funcionario público, no es funcionario público, entonces a mí no tiene por qué investigar. Y a mí levanten muy mi secreto bancario. Y yo me levanto el secreto bancario así graciosamente, ¿no? Es lo mismo. Exactamente. Tú crees que si a mi hijo le descubre, no, cinco, un edificio de mi vivienda, no voy a ser yo investigador del Parlamento. Y con razón. Por supuesto, con absoluta razón. Claro, y yo tengo que someterme a esa investigación y tengo que colaborar con esa investigación para limpiar mi nombre. Pero eso de estar moviendo, de estar llamando a congresistas, porque Toledo está llamando directamente a congresistas, pidiéndoles que voten en contra de que le abra una investigación, es algo propio de una persona que sabe que tiene rabo de paja y que tiene miedo a ser investigado. Eso dijo al final de la entrevista. ¿Por qué el Congreso me tendría que investigar a mí? ¿Qué he hecho yo? El Congreso de ninguna manera. No quiere que el Congreso lo investigue. Dice que la Fiscalía lo está investigando. ¿La Fiscalía le da a él mayor confianza que el Congreso o sabe y entiende las diferencias? Explícanselas a la opinión pública. Bueno, lo que ocurre es que, primero, la Constitución le da el derecho al Congreso de investigar lo que considere conveniente donde haya un interés público. Y en este caso estamos hablando no de un director de un ministerio, ni siquiera de un ministerio, estamos hablando de un expresidente de la República. Y hay un interés público clarísimo. Donde hay una operación donde tiene una serie de bemoles que no están claras, hay versiones que da el mismo presidente Toledo que después contradice, contradice. Entonces, hay un interés público de investigar esto. Entonces, el Congreso tiene todo el derecho a hacer una investigación. Y la Fiscalía también hace su investigación paralela. El Congreso hace una investigación de mucho mayor contenido político, es verdad. Y la Fiscalía hace una investigación de mucho mayor contenido legal. Y, por supuesto, el Congreso puede concluir en ahondar en una acusación que pasa a la Fiscalía siempre. No es que el Congreso decida y le manda a la horca a alguien. Lo podría inhabilitar, sí, pero el Congreso no lo puede mandar preso. Eso lo tiene que decir el Poder Judicial. Pero son investigaciones que van en carriles distintos y ambos están amparados en el derecho que le da la Constitución. Así que no es ilegal, no es indebido. Se ha hecho, se ha hecho con los fujimoristas. Muchos fujimoristas han pasado por el Congreso, han pasado por la Fiscalía. Algunos con toda justicia, otros no tanto. Se han cometido atropellos, pero así ha ocurrido. Y Toledo ha perseguido a muchas personas que han pasado por ese proceso. Entonces, ahora le toca a él demostrar su inocencia. Y aquí lo que a mí me llama la atención es, en la parte en la que dice, ¿sabe qué? Yo apenas pueda desligarme de mis actividades académicas, voy a ver cuándo regreso al Perú. Cecilia, tú has sido presidente de este país. Toledo ha sido presidente de este país. Él le pidió el voto a la gente, la gente le dio el voto. La gente confió en él, al ser una persona más importante de este país. Cualquier actividad académica queda en segundo lugar. Si te están manchando tu honra, te están diciendo ladrón. Eso es de lo que se le está acusando. Coimero. Si es que no he entendido la verdad de acusación. Con esa acusación, tú, yo, me voy a quedar haciendo actividades académicas que no me importa con quién las haya pactado. Y además, yo hablo con las actividades académicas, ¿sabe qué? Que discúlpenme, pero en mi país me están acusando de corrupto. Y yo tengo que regresar porque yo he sido presidente de ese país. ¿Qué entidad académica te va a decir no, no puede regresar? Te va a decir, por supuesto, entiendo. Tiene usted que regresar y explicar. Es lo que haría cualquier entidad académica seria, ¿no es cierto? Y también eso que voy a ver si puedo y cuando pueda, cuando pueda voy a ir a esa chacra que se llama Perú, a la que a veces me fastidian y tengo que ir por ahí. No, aquí no, pero no, merecemos que venga aquí y dé la cara y explique. Sí.